Bien, comenzamos entonces. Muy buenas tardes para todos, saludamos a la audiencia, les damos la bienvenida al webinar, el enfoque territorial en la planificación del ordenamiento de la producción agraria en Colombia. Nos acompañan en sala, hoy como estudiante de doctorado en ciencias agrarias, Juan Carlos Dávila Betancourt y los profesores León Darío Vélez Vargas e Iván Alonso Montoya Restrepo, que son quienes hacen posible la sesión. Para no quitar el guión que ellos tienen preparado para todos ustedes y que nos cuenten quiénes nos acompañan de invitados especiales en esta sala, le concedo entonces la palabra al profesor Iván Montoya. Bienvenidos sean todos ustedes y él les explicará entonces la mecánica. Adelante profesor. Muchas gracias Mariana y bueno, un saludo, muy buenas tardes para todas y todos. Bienvenidos a este espacio de seminario que estamos adelantando desde la Universidad Nacional de Colombia, de la sede Medellín, la Facultad de Ciencias Agrarias, sobre el enfoque territorial en la planificación del ordenamiento de la producción agraria en Colombia. Y pues hoy nos sentimos muy complacidos de poder contar con el ingeniero Felipe Fonseca Fino, director general de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios, la UPRA. Le agradecemos muchísimo al ingeniero Fonseca que haya sacado un tiempito de sus actividades para acompañarnos esta tarde y le damos pues la más cálida bienvenida. Muchas gracias, un saludo para todos. Muchas gracias. También saludamos al doctor José Carlos Arce, especialista en desarrollo territorial y agricultura familiar del IICA en Costa Rica. Nos sentimos muy complacidos de poder tener tu experiencia, tu conocimiento en este tema y te damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Las gracias a ustedes por la invitación y esperaría contribuir con los objetivos que se ha planteado. Gracias. Muchas gracias a José Carlos y bueno, también saludamos por supuesto como decano de nuestra facultad y como miembro del comité tutorial de las actividades de Juan Carlos, al profesor Guillermo León Vázquez Velázquez, nuestro decano. Decano, buenas tardes, gracias por acompañarnos esta tarde. Muy bien, por allí estaba nuestro decano y también está nuestro vicedecano y además el director de este esfuerzo de investigación doctoral, el profesor León Darío Vélez Vargas. Profesor León Darío, buenas tardes. Buenas tardes, gracias profesor Iván. Para saludar entonces este evento que esperamos contribuya a enriquecer esta conversación que se tiene sobre un debate muy importante en América Latina y en Colombia y agradezco pues la presencia de nuestros invitados, el profesor Felipe Fonseca y el profesor Juan Carlos Arce y el profesor Juan Carlos Arce y la bienvenida a todos los participantes que quieren hoy estar aquí conversando sobre este tema. Muchas gracias, profesor León Darío. Y bueno, tenemos también algunos participantes e invitados que se estarán vinculando y por supuesto a todas y todos ustedes integrantes de la comunidad de la Facultad de Ciencias Agrarias, una calidad bien bienvenida a este seminario, el enfoque territorial en el ordenamiento de la producción agraria en Colombia. Han sido dos décadas desde la introducción del concepto del enfoque territorial en Colombia, pero quizás solo desde el año 2010 se ha venido planteando el diseño e implementación de programas de desarrollo rural con enfoque territorial como instrumento para la transformación productiva, social e institucional de los territorios rurales. Y allí, pues los actores locales juegan un rol fundamental con el apoyo de las entidades públicas, privadas y de la sociedad civil. Todo esto nos lleva a preguntarnos y a tratar de contribuir y buscar comprender mucho mejor cuál es la relación que tiene este concepto del enfoque territorial con la sostenibilidad, pero también con la vulnerabilidad en los territorios frente a cómo se implementan, se desarrollan, se preparan las propuestas y las propuestas de ordenamiento de la producción agropecuaria y forestal. Es una pregunta que resulta compleja, máxima cuando se trata de orientar el desarrollo de los territorios, regular la utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico, incluyendo los condicionantes ambientales y las construcciones históricas y culturales. Este tema es el que nos convoca hoy y nos sentimos muy complacidos que nos acompañen esta tarde en este seminario web que se organiza en el marco de los estudios de doctorado del estudiante Juan Carlos Dávila Betancourt, a quien he dejado de último para presentar. Buenas tardes, Juan Carlos, y tenemos mucho gusto pues de poder estar en este seminario y que tu presentación inicial dé como apertura a esta conversación sobre esta problemática tan importante. Juan Carlos, buenas tardes, bienvenido al seminario. Muy buenas tardes, profesor Iván, muy buenas tardes a todos los invitados, al ingeniero Felipe Fonseca, al doctor José Carlos, que lo veo aquí con nosotros y demás participantes que no logro ver en pantalla, pero que sé que están allí. Muy complacido de haber tenido esta recepción y esperemos que se desarrolle en los mejores términos para que sea bien enriquecedora. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Como les decía, en el trabajo y en el marco de los estudios doctorales de Juan Carlos, él se pregunta sobre las características y capacidades presentes en los territorios que deben ser tenidas en cuenta para reducir la vulnerabilidad en las propuestas de ordenamiento de la producción agraria en el departamento de Antioquia, aquí en Colombia, y en la perspectiva de una agricultura sostenible. Entonces, pues, este evento nos convoca para avanzar en el conocimiento que tenemos sobre el enfoque territorial en las políticas públicas, su incidencia sobre el ordenamiento de la producción agraria en Colombia en un contexto amplio y pues también comprender los límites de este problema de investigación con base en la conversación que podamos adelantar en la tarde de hoy. Así con eso, podemos identificar como esos marcos teóricos claves sobre el enfoque territorial y las metodologías para planificar el ordenamiento de la producción agraria, referenciar experiencias afines en algunos países de Latinoamérica y adquirir elementos teóricos y venciales para enriquecer las discusiones en esta temática. Entonces, pues, hoy llevaremos un orden del día, primero pues viene este saludo para todas y todos ustedes, luego vamos a tener en unos 20 minutos la presentación de Juan Carlos Dávila a manera de introducción y también para abrir, digamos, la temática a los aportes de esta tarde. Luego tendremos la intervención del ingeniero Felipe Fonseca Fino, como les decía, director general de la unidad de planificación de tierras rurales, la UPRA, para complementar un poco también sobre estos temas centrales de, obviamente, la planificación del ordenamiento de la producción agraria en Colombia. Y luego tendremos la intervención del doctor José Carlos Arce, quien nos comentará sobre su experiencia en cuanto a estos, a estas problemáticas del desarrollo territorial y en particular, pues, sus vivencias luego de una gran experiencia en el IICA. Y, pues, pues, a partir de allí veremos si quizás podemos tener alguno de nuestros invitados, digamos, en ese momento y si no, abriremos el espacio para una ronda de intervenciones de los participantes y quizás para atender algunas preguntas. Sin más, y con la gratitud por esta compañía en la tarde de hoy, pues, quiero dejarlos con Juan Carlos Dávila y con la introducción de este seminario sobre la planificación del ordenamiento en la producción agraria y la conexión, o digamos, su relacionamiento con el enfoque territorial. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias, profesor Iván. Reitero, pues, un especial saludo y agradecimiento a todos los que comparten en esta tarde la sala. Vamos, entonces, a dar inicio a esta propuesta introductoria para nuestra discusión en la tarde de hoy. El enfoque territorial en la planificación del ordenamiento de la producción agraria en Colombia. Primero, pues, mi nombre es Juan Carlos Dávila Betancur, yo soy ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, actualmente estudiante de doctorado en esta Facultad de Ciencias Agrarias. Quiero contarles un poco de mi experiencia para que me conocen un poco de qué se trata. Yo soy estudiante de doctorado porque soy beneficiario de una beca de excelencia doctoral del Bicentenario. Es un programa que tiene un objetivo fundamental y es incrementar la capacidad de ciencia, tecnología e innovación en las regiones. Lo que busca es contribuir al progreso social, al dinamismo económico, al crecimiento sostenible para una mayor prosperidad. Este programa de becas doctorales está financiado por el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías de la Nación. Inicialmente se presentó un banco de proyectos y se enviaron al órgano colegiado de administración y decisión OCAD, en el cual tienen asientos el gobierno nacional, los gobiernos departamentales, las universidades, y ellos deciden cuáles son los proyectos que responden a las necesidades regionales. Luego de esa decisión de cuáles van, envían esos proyectos seleccionados al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, son evaluados y finalmente son aprobados. Pues quiero comentarles que mi proyecto fue uno de esos proyectos aprobados y está en estrecha relación con el enfoque territorial en la planificación del ordenamiento de la producción agraria en el país. Gracias, Luis. Justamente es el tema que nos convoca el día de hoy en este seminario y que precisamente partió de un trabajo que se hizo en conjunto entre la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, en cabeza del ingeniero Felipe, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Departamento de Antioquia y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia, C de Medellín. La aplicación de la metodología lineamientos y orientaciones para llevar a cabo lo que fue el plan de ordenamiento territorial agropecuario para Antioquia fue un ejercicio con un avance muy satisfactorio y que además ha dado cabida a formularnos unas preguntas de investigación que hoy cuenta con la financiación de esta entidad, una financiación parcial de acuerdo con el esquema que les acabo de presentar y que nos ha permitido, ese ejercicio nos ha permitido vislumbrar posibles ajustes a las metodologías en concordancia con esos marcos teóricos que la soportan en este tipo de ordenamiento. Sí, entonces queremos resaltar que lo aprendido en conjunto con la UPRA, con la Secretaría de Agricultura, esto han surgido muchas preguntas como les he mencionado y vemos una oportunidad para contribuir desde la investigación científica a los desafíos que tiene transcribir estos marcos teóricos sobre el enfoque territorial en la planeación del ordenamiento territorial agropecuario con la realidad en los territorios. Creemos entonces en ese mensaje que nos envía la UPRA a través de sus equipos asesores cuando se refieren a que el ordenamiento es un ejercicio técnico que no debe carecer de reflexiones y que debe propiciar esos escenarios participativos para mejorar y que mejor escenario que esté en presencia de algunos invitados que hoy tenemos para que nos ayuden a enriquecer esta discusión. Entonces, agradezco y agradecemos de parte de la facultad de la UPRA y a la Secretaría Departamental de Agricultura y Desarrollo Rural por haber tenido, haber confiado en nuestra facultad para llevar a cabo este ejercicio que hoy nos convoca y continúa con vigencia para llevar a cabo estos procesos investigativos. Bien, en Colombia contamos con importantes publicaciones elaboradas por equipos de trabajo muy calificados y dirigidos por la UPRA. Yo he tenido la oportunidad de consultar en mi ejercicio los textos que están colgados allí en la página principal de la UPRA, en la sección de publicaciones. Y en estos textos nos explican claramente para qué se ordena la producción agraria en los territorios. Nos dan una respuesta clara que es para armonizar las formas de producir y habitar con respecto al medio natural, dirigido al desarrollo equilibrado de las diversas áreas del territorio, al logro de la calidad de vida y el aprovechamiento sostenible de las potencialidades existentes. Eso significa que haya correspondencia entre las formas de producción y el medio natural. En términos de la ingeniería agronómica nosotros decimos que si el medio natural presenta esos atributos de amplitud y resistencia, esas condiciones son bienvenidas para la mecanización, para la aplicación de tecnologías de punta. Pero si por el contrario el medio natural presenta sensibilidad y no hay como la posibilidad de resistir a esas altas presiones, pues son medio naturales vulnerables y que la producción, las formas de producción allí deben ser de un carácter más conservacionista. En cuanto a lo de habitar, nos parece muy interesante porque, por ejemplo, si la gente tiene en los territorios una relación muy especial con el agua, con los bosques, pues si eso es lo más preciado para ellos, algo que atente contra los lazos afectivos que hay allí va a generar desarmonía. Entonces empiezan a visualizar que hay una conceptualización muy a favor de esas percepciones allí. El aprovechamiento sostenible de las potencialidades existentes, lo que hay en los territorios, los recursos naturales, suelos, agua, biodiversidad, que deben ser bien aprovechados, no debe ponerse en riesgo ni degradarse. También hay otras potencialidades, las lógicas productivas de los agricultores, las estrategias de manejo que involucran muchas características de sostenibilidad, por ejemplo, la diversificación, las relaciones sociales que hay allí en los territorios. Entonces, eso nos da muy buena sensación de entrada en los contextos que hay, en los documentos. Perdón. Y hablemos, pues, para entrar un poco así de detalle, de manera muy sintética, algunos aspectos conceptuales relacionados con el enfoque territorial. Esto demuestra el alcance de diferentes organismos a nivel internacional, como el IICA, el RIMISP, las universidades, con sus investigadores, con sus centros de pensamiento. Esto, en palabras de los investigadores del ICA, como Sepúlveda, como el doctor Echeverry, esto es un enfoque que emergió en los 90 y que es un nuevo enfoque para avanzar en las políticas de desarrollo y surge a partir de esos virajes que en un momento determinado se dieron al pasar de los planteamientos de carácter sectorial a los planteamientos de carácter territorial y políticas regionales. Todos los debates con origen europeo, pues, se trajeron a América Latina, se han ido ajustando, y se habla de un enfoque territorial como una manera de tratar los fenómenos, procesos, situaciones y contextos que ocurren en un determinado espacio donde se producen y se transforman, en palabras del profesor Schneider y Peyré. Esa manera, una manera, como menciona ahí, es una manera muy consciente de las interacciones que hay entre los componentes social y ecosistémico. Es una manera no impositiva de valorar el territorio, y eso implica, tiene unas implicaciones, por ejemplo, reconocer las necesidades y características, las particularidades sociales, culturales, económicas que hay en los territorios, de acuerdo también a los estudios que han venido adelantando investigadores a nivel latinoamericano. Hay que reconocer, prácticamente, lo que nos dice es que hay que ponerle la lupa al territorio, qué es el territorio, qué hay allí, qué contienen los territorios, aparte de esa dimensión material que es muy importante, que es tan importante la una como la otra, ¿cierto? Allí, como cuando uno va a estudiar el territorio, en el caso de los académicos, o a intervenirlo en el caso de las administraciones públicas, pues es importante saber que allí hay una historia de los habitantes, que hay unas experiencias colectivas, que hay una permanencia, pese a, en el caso de Colombia, pese a las situaciones tan complicadas de violencia, entre otros fenómenos que se viven allí, que hay unas percepciones y simbolismos, las montañas, los páramos, los ríos, tienen un simbolismo para muchas comunidades, es decir, hay unas formas de relacionamiento de los seres humanos con la naturaleza. Con respecto a las formas de producción, hay diferentes lógicas productivas, diferentes estrategias de manejo, y en ese sentido, uno podría decir que en esos espacios geográficos hay un ordenamiento natural del territorio, pero además tenemos otra situación que lo pone más complejo, que en un mismo espacio geográfico se pueden configurar diferentes territorios. Por ejemplo, el territorio de las disidencias armadas actualmente, que puede ser el mismo territorio para parques naturales nacionales o el Ministerio del Medio Ambiente, o que puede ser otro territorio para la población indígena y otro diferente para la población no indígena. Es decir, eso lo hemos aprendido pues estando en campo con la gente y pues tratar de entender esas teorías también que plantean que el territorio puede ser un sistema, cierto, un sistema compuesto por elementos biofísicos y naturales, producto de ese proceso de apropiación, ese proceso de ocupación del mismo, que puede ser una construcción social donde están esas relaciones simbólicas y afectivas que menciono, o que puede ser analizado como un sistema socioecológico complejo donde hay que tener metodologías de análisis para los diferentes conflictos que allí se presentan. Hay unas recomendaciones básicas de parte del IICA y las instituciones que han venido trabajando, es llevar esos principios a través de diferentes niveles jerárquicos y escalas. O sea, los principios deben ser atravesar todos estos niveles y escalas, pero además debe haber buena sintonía entre los objetivos que se proponen y los métodos, o los marcos conceptuales y los marcos de acción. Esto lo represento yo de esta manera, aquí tenemos diferentes niveles, o niveles múltiples a nivel supranacional o subnacional, y hay diferentes escalas de análisis. Lo que plantean, la recomendación que nos hacen aquí después de muchos análisis de Latinoamérica, es que el enfoque territorial tiene que transversalizar todos estos niveles y escalas. ¿Qué es lo que pretende el enfoque territorial? Pues integrar las percepciones de los actores, orientar esas transformaciones de manera acertada, mejorar la institucionalidad, estimular procesos de transformación productiva de forma competitiva y sostenible, mejorar las condiciones de vida en últimas. Esto es, en esencia, lo que pretende el enfoque territorial. Veamos aquí, en mis búsquedas, pues en mi búsqueda de antecedentes en este proyecto, en este proceso que llevo en los estudios doctorales, pues me he dado cuenta que estudios recientes demuestran el avance en las políticas públicas del desarrollo rural con el enfoque territorial en América Latina en los últimos 20 años. En esos 20 años, disculpe que tengo una interferencia aquí con la barra. En esas dos décadas, tras dos décadas del enfoque territorial en América Latina, pues inicialmente con una influencia europea muy fuerte, pues se ha venido, se ha venido hibridando, son los análisis que se ha venido hibridando en estos 20 años, que hace la particularidad, pero que a partir de esa hibridación se han venido pasando por altos aspectos clave o ideas claves de la idea central del enfoque territorial y, por ejemplo, se han pasado por altos lógicas presentes en los territorios y eso ha llevado a que se pierda la coherencia entre las acciones y los principios. Total, lo que nos dicen estos recientes análisis es que hay limitaciones en la operativización del enfoque territorial y se proponen entonces nuevas, se hacen nuevas propuestas, como romper esas trayectorias, como hacer un esfuerzo mayor porque haya coherencia entre el discurso y la práctica y, pues en últimas, proponer una nueva generación de políticas públicas con enfoque territorial. Está en la fuente, pues en conversaciones con el doctor Arce aquí presente, nos afirma que efectivamente hay un marco conceptual muy rico, pero en el momento que queremos operativizar el enfoque territorial en las diferentes políticas públicas, en este caso, el ordenamiento territorial agropecuario que nos compete, pues a veces aterrizamos en otros lugares. Sin embargo, los esfuerzos no cesan por aproximar esos conceptos al producto, que es lo importante. Quiero pasar entonces aquí a esta idea, a la idea fuerza que hoy quiero que, con la que quiero que arranquemos, es el enfoque territorial en la planificación del ordenamiento territorial agropecuario o agropecuario y forestal, que lo sintetizo en agrario para el país, de lo conceptual, pues a lo metodológico, que es algo que analizamos. En ese sentido, yo quiero, pues, recordar que nosotros hicimos un ejercicio con la UPRA, la Secretaría de Agricultura Departamental y la Facultad, que nos ha dejado grandes enseñanzas. En la formulación del POTA, Plan de Ordenamiento Territorial Agropecuario para Antioquia, hay avances muy significativos. Contamos con un atlas maravilloso para 72 tipos de utilización de la tierra o usos agropecuarios, que es el resultado de la aplicación de la metodología para evaluación de tierras con fines agropecuarios. En estos momentos, las comunidades rurales, junto con los administrativos, pues, hacen un esfuerzo por apropiarse de esa herramienta de planificación, identificar diferentes zonas con diferentes niveles de aptitud para las actividades agrícolas, pecuarias y forestales. Yo, en mi percepción, el marco teórico para el ordenamiento productivo agrario en el país, pues, estamos muy bien. Cuando uno lee en los textos que referencié en un comienzo, la incorporación de, incorporar el saber de las comunidades locales, armonizar las formas de producir y habitar con respecto al medio natural, estimular la generación o activación de las capacidades agropecuarias endógenas, la reconversión productiva y la implementación de sistemas agroecológicos, buscar el aprovechamiento sostenible de las potencialidades existentes, mejorar la productividad del campo, garantizar la seguridad alimentaria y la competitividad territorial bajo principios de responsabilidad social y sostenibilidad ambiental, pues, yo veo claramente, o sea, sin lugar a dudas, el enfoque territorial está impreso en los marcos teóricos del ordenamiento productivo agrario en el país. Nosotros, lo que analizamos desde un comienzo, la metodología propuesta, lineamientos y orientaciones por parte de la UPRA, un primer punto que nos llamó mucho la atención y es que en este proceso metodológico lo primero es priorizar las alternativas productivas con base en la guía de mercados de productos agropecuarios. Y nos llamó la atención porque, pues, gracias a los estudios de campo que hemos tenido, pues, en diferentes regiones del país, pues, hemos logrado, pues, tener percepciones de las comunidades rurales, desde los agricultores y, en principio, esta lógica, esta idea parece estar muy arraigada, muy ceñida a lo sectorial y dista un poco de esto. Entonces, aquí empezaron las preguntas. Siendo operadores de la metodología, pues, como vuelvo y reitero, es una gran oportunidad para nosotros poder llegar a cuestionarnos y, de alguna manera, pues, decir, aquí podemos contribuir con algo, aquí podemos investigar algunas cosas interesantes para poder hacer ajustes o hacer aportes a las metodologías en un futuro. Muchas preguntas nos surgieron aquí. Por ejemplo, si buscamos la competitividad de la cadena productiva o del territorio. La competitividad territorial es un concepto más amplio que la competitividad de un renglón productivo. Y en eso el doctor Echeverry, pues, nos tiene, nos ilustra suficientemente en ello. Armonizar las alternativas, perdón, armonizarán esas alternativas productivas en los territorios. Y una pregunta que nos hacíamos es porque la forma como está ordenado los sistemas de producción en el mundo, no es un asunto de Colombia, no es un asunto del mundo, en una era de globalización, pues, es un desastre. No hace falta sino ver el avance de la deforestación en la Amazonía, ¿cierto? El deterioro de los recursos naturales a nivel planetario. Entonces, no se puede pasar por alta pregunta. Otra pregunta, ¿reemplazarán los paquetes tecnológicos el saber de las comunidades? Y lo digo porque bajo el enfoque de las cadenas productivas hay unos estándares, hay unas variedades vegetales que utilizar, unas razas animales que se utilizan, unos planes de fertilización, unos sistemas de manejo agrotecnológico únicos que a veces se resisten a otros paquetes, por ejemplo, y en especial a los de base agroecológica que está planteada, pues, en los marcos teóricos. Entonces, ¿se diversificará la producción o se homogeneizará para lograr una mayor productividad? ¿Estaremos superponiendo los intereses sectoriales a los territoriales? En síntesis, ¿estaremos perdiendo el enfoque territorial en la planificación del ordenamiento de la producción agraria? Y cómo no, la pregunta que me llevó de alguna manera a esto es cómo podemos seguir contribuyendo para la comprensión de este problema que identificamos para seguir entendiendo lo territorial y para seguir aportando, por supuesto. Entonces, todos estos interrogantes nos llevaron a formular una propuesta investigativa y pues, obviamente, lo que estamos haciendo hoy es poder enriquecerla con su concepto, con su criterio, y aprovechando la presencia de invitados internacionales, también llevarles el cuestionamiento, ¿será que esto es un problema? ¿Será que si hay un problema? ¿O de pronto el problema no es tan delicado, no amerita llevarla a una investigación doctoral? ¿O si es algo que está pasando de manera simultánea también en países latinoamericanos? Con estos interrogantes yo termino, no sin antes volver a saludar, agradecer a todos los invitados al equipo también de comunicaciones de la facultad, y pues, muchas gracias. Yo le devuelvo la palabra al profesor Iván para que continuemos con la secuencia del evento. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu presentación. Y bueno, creo que hay unos temas aquí centrales, incluso piensa uno que con miras a una cuarta revolución industrial que pueda tener también mucho impacto sobre la producción agraria, pues, todas estas preguntas se van volviendo muy pertinentes. Saludo a todos y un cordial saludo de tenerlos, nos dice el decano. Muchas gracias por acompañarnos, un saludo muy especial. Y bueno, entonces vamos a continuación, como decíamos en el orden del día, a darle la palabra al ingeniero Felipe Fonseca, director de la UPRA, quien muy generosamente nos ha acompañado en otros espacios, como por ejemplo en Agro Campus, en muchas actividades académicas, de las universidades, de la red de gestión territorial, y bueno, siempre es un placer escucharlo, y le agradecemos mucho que haya sacado un tiempo en su agenda para atender esta invitación de la Facultad de Ciencias Agrarias. Así que, ingeniero Felipe Fonseca, buenas tardes, bienvenido, y nos gustaría conocer sus impresiones y su intervención sobre este tema del enfoque territorial y su articulación con el ordenamiento productivo agropecuario. Entonces, bueno, ya que... Perdón, Iván, ¿qué copias ahora? Ah, decano, pues aprovechemos, te escuchamos muy bien. Me disculpo con todos, he tenido aquí un problema con esta plataforma, pero quería expresarles un saludo cordial a todos los invitados de las instituciones del exterior y también de Colombia. Saludar al profesor Juan Carlos, a usted, profesor Iván, por conducir este evento. Estaba atendiendo lo que me ha sido posible. Me parece muy importante en el proceso formativo de Juan Carlos Dávila. Y bueno, todos los comentarios contribuyen y nutren esto, que es tan importante el enfoque territorial en algo que nos es tan directo, tan apreciado, como es el desarrollo rural, en este caso de Colombia. De nuevo, un saludo para todos. Los dejo para que sigan en su actividad. Yo estoy atendiendo un consejo académico de la universidad, pero he visto con mucho interés la realización de este evento y sobre todo la participación que tienen personas bastante conocedoras del país y del exterior. Muchas gracias, profesor Iván. Gracias, profesor Guillermo. Y bueno, este es el saludo de nuestro becano. Bueno, y entonces, bueno, pues damos la palabra al ingeniero Felipe Fonseca, director de la UPRA, quien muy gentilmente ha aceptado acompañarnos esta tarde, quien nos ha acompañado en otros espacios de la facultad y también de las universidades, de la academia, de las redes de gestión territorial. Ingeniero Felipe, muy agradecidos. Y bueno, damos entonces, es el momento para tus apreciaciones y tu intervención y con el agradecimiento de siempre por tu generosidad con nosotros y la compañía en estos espacios. Profesor Iván, muchas gracias. Un saludo para todos. Muchas gracias también, Juan Carlos, por tu invitación. A mí, la verdad, cuando te comunicaste, cuando me escribiste, quedé muy interesado en el tema, sobre todo por, digamos, el interés entonces que estos asuntos en los que la UPRA ha venido incursionando captan la atención de la academia. Y eso me permite hacer una reflexión y es que yo creo que en los últimos años los asuntos, los temas del desarrollo rural, los temas agrarios en general, pues empiezan nuevamente a recuperar esa relevancia y qué importante que desde la academia se den estas discusiones. Quiero compartir, Juan Carlos, en parte para también ofrecerte parte del contexto que nos ha llevado y también de por qué estamos hablando de la planificación del ordenamiento productivo. Algo que en su momento, te digo, Juan Carlos, fue toda una herejía, si se quiere, porque estamos acostumbrados a hablar de ordenamiento territorial, de cómo se ordena el territorio y de cómo el desarrollo o los planes de desarrollo, ya hablando de la planificación, están en función de ese modelo de ocupación y de esos planes de ordenamiento territorial. Entonces, pues, tengo acá una presentación que voy a compartir, si me permiten habilitar mi pantalla para ofrecerles algunas reflexiones al respecto. A ver, y mientras logro hacerlo, compartir la siguiente reflexión, Juan Carlos. La UPA se creó precisamente para llenar un vacío que el sector agropecuario reconoció y parte, si tú lees el decreto ley 41-45 con el que se crea, que fue en el marco de las facultades del primer gobierno del presidente Juan Manuel Santos, por la atención a unas afectaciones que se estaban derivando por el fenómeno de la niña, y el rompimiento del canal del DIC el 30 de noviembre del 10. Se vio la necesidad, se reconoció la debilidad que había en la gestión de información agropecuaria y en la disposición de instrumentos y de herramientas que permitieran formular política pública, formular una política sectorial agropecuaria. Pero, ¿por qué estamos hablando de ordenamiento territorial y por qué llegamos a hablar de ordenamiento productivo? Y es una historia muy interesante. Hay una función, ya la voy a mostrar, si de repente allí la administración me permite compartir pantalla. Ya, gracias, gracias. Ahora sí, hay una función particular de la UPA, que es de la que nosotros nos hemos valido precisamente para hablar con propiedad de ordenamiento territorial, porque hay que decir lo siguiente, y es también parte de la reflexión de Juan Carlos Chihuahua y todos y quienes nos acompañan en este panel, y es que el sector agropecuario y de desarrollo rural brilla por su ausencia en estas discusiones de ordenamiento territorial, bien sea por desconocimiento, por desinterés o porque no es como su prioridad, tal vez porque estamos muy dedicados probablemente a, digamos, a los proyectos y a atender de manera contingente y por demanda dispersa, no tanto una oferta pública planificada, sino a resolver temas que comúnmente son coyunturales, precisamente por la falta de un ordenamiento en la producción agropecuaria y por la falta de una visión del territorio para usos agropecuarios. Y la UPA, y quiero empezar por el final del tiempo, empezar casi por el final. Ya tendré oportunidad de hablarles un poco más al respecto de esto, pero quiero empezar por acá, que es lo último, porque cuando nosotros trabajamos con entidades territoriales, nosotros le proponemos una estrategia, un modelo, digamos, en ese ámbito de la gestión del territorio para el ordenamiento rural agropecuario o para la planificación del ordenamiento territorial agropecuario, eso también es interesante discutirlo, sobre cuáles son los elementos, cuáles son las etapas, los componentes que creemos podrían llenar ese gran vacío, especialmente porque el instrumento de instrumentos, la política en esencia, la herramienta fundamental, sin lugar a dudas, es el plan de ordenamiento territorial. Y en ese ámbito, el país ha carecido de una metodología, incluso de bases conceptuales, que permitan, digamos, acudir, o de instrumentos que permitan desarrollar procesos de planificación del ordenamiento territorial agropecuario o como es este caso, la planificación del ordenamiento de la producción agropecuaria, que ya más adelante me referiré a él. Y hoy lo que contamos con lo que tenemos para ofrecer a las entidades territoriales, especialmente a las gobernaciones, eso también tiene otra explicación, es este conjunto, esto es como un portafolio de temas, de asuntos, con los que proponemos que se aborde, digamos, una caracterización, un diagnóstico, pero también algo que debe trascender al ordenamiento del territorio. Tú te referiste, y muy bien, acerca de esas alternativas productivas, la evaluación de tierras, esta metodología de la FAO que se adoptó, que se adaptó, también en un convenio con la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional, especialmente con la sede de Bogotá, en una primera versión, recientemente adoptamos, y si es de interés, recientemente se adoptó una actualización de esa metodología, ya multiescalar, con las lecciones aprendidas de más de 200 ejercicios de evaluación de tierras, también hemos abordado el tema del análisis de costos y análisis financieros, caracterización de productores, caracterización del ordenamiento social de la propiedad, una estrategia de regularización de la propiedad, y al hablar de regularización, que es un elemento que demanda enormemente el campo que los productores, que los campesinos, que quienes deseen emprender proyectos agropecuarios o proyectos en las zonas rurales, exigen por algo que hace tanta carrera que es la seguridad jurídica, o la inseguridad jurídica de la tenencia, por eso tan importante tener y dominar estos asuntos de la regularización, entendida o comprendida por todos los procesos de acceso a tierras, tanto de procesos agrarios, como de adjudicación y demás, como los de formalización de la propiedad privada. Los bienes y servicios públicos, sectoriales, lo que se ha llamado, y está también en aras de entenderse y de comprenderse mejor esa logística para los encadenamientos agrícolas o la agrologística, falta un poco más de conceptualización al respecto, hay avances importantes, pero a mi modo insuficientes, y algo que es fundamental en el campo y es la gestión del riego, la gestión del agua, la gestión de los distritos de evacuación de tierras. Recientemente el sector, el Ministerio adoptó un plan nacional de riego y lo que le ofrecemos a los departamentos y lo que le proponemos es un capítulo departamental de ese plan nacional con una serie de estrategias que se han propuesto en materia de la información, de los inventarios, del Estado, de la actitud para el riego, pero también cómo vamos a gestionar los distritos de primera generación, cómo proponemos unos nuevos distritos de segunda en alianzas público-privadas, eso cuánto cuesta, cuánto tarda, y por último, pues un tema no menos importante que es la gestión de información, en la cual la UFRA también ha venido teniendo funciones adicionales, una delegación de funciones en materia de gestión de información muy importante, pero todo este diagnóstico pues nos permite proponer dos asuntos importantes, definir o identificar un modelo de ordenamiento territorial agropecuario en función de unas áreas de especial protección para la producción agropecuaria y aquí ojo porque tenemos asociado profundamente asociado con el concepto de la protección a las áreas de especial importancia ambiental, aquí lo que proponemos, aquí lo que estamos diciendo es que hay que proteger las áreas que producen alimentos, las áreas que garantizan esa seguridad alimentaria, también son objeto de protección, de manejo sostenible, de reconocimiento por lo menos y bueno, y allí también tenemos otro concepto muy interesante que es el de la, un concepto muy de la geografía que es el paisaje pero asociado al paisaje agropecuario como una estrategia, como una herramienta del ordenamiento territorial y también un apoyo a la formulación de los planes de ordenamiento territorial departamental a través de estos modelos territoriales agropecuarios. Cuando hablamos del enfoque territorial, pues yo creo que en su acepción más básica pues tiene que ser, podría ser entendida como el enfoque de territorio o desde el territorio para el territorio, es decir, tenga en cuenta pero no solo lo tenga en cuenta sino escuche y refleje lo que el territorio está diciendo. Hay muchos territorios ya ordenados y estos procesos están uno o dos pasos atrás pero si queremos planificar el futuro partiendo de ese modelo que hoy se está desarrollando cómo podemos dirigir acciones que permitan alcanzar esos modelos de ocupación, esos modelos de ordenamiento en el territorio agropecuario. Bueno, ahora sí empiezo. Rápidamente pues la UPA cuya misión es obviamente la planificación y ojo acá del ordenamiento productivo y social de la propiedad. Allí lo anecdótico voy a decirlo así es que esto surgió de manera espontánea porque vimos que era absolutamente necesario no solamente planificar los asuntos agropecuarios, la producción agropecuaria sino también la planificación del ordenamiento social de la propiedad y esa ecuación pues se resolvía a través de de esa síntesis la planificación del ordenamiento productivo y social de la propiedad. Allí tuvimos una lección aprendida porque emprendimos con algunas gobernaciones precisamente la formulación de planes de ordenamiento productivo y social de la propiedad pero contribuían a la redundancia en procesos que simultáneamente se vienen desarrollando como los PEDET, los PIDARET, los PONCAS, la cantidad innumerable de planes y de procesos pero el plan de planes es el POT. los otros planes son planes sectoriales, planes institucionales, planes para orientar acciones, programas, presupuestos de entidades o de sectores pero el plan que ordena el suelo, el plan que define el modelo con ese énfasis de descentralización y de autonomía a nivel territorial de las entidades territoriales pues es el POT. Por esa razón ahora estamos más en función de apoyar la formulación la revisión y ajuste de los planes de ordenamiento territorial tanto municipal como departamental y esa función que el decreto ley nos creó fue precisamente esta que está señalada que consiste en diseñar criterios e instrumentos para el ordenamiento del suelo rural aquí estamos hablando de aptitud que para nosotros es un concepto muy importante que sirva de base para la definición de políticas a ser consideradas aquí respetando esa autonomía con un reconocimiento constitucional que no que no permite obligar ni superponer mandatos por encima de lo que esa facultad le ha reconocido a las entidades territoriales en los planes de ordenamiento territorial hay unas determinantes de superior jerarquía que pues ya han sido resoluciones legales y constitucionales determinantes que pueden ser ambientales pero en ese sentido creemos que en materia agropecuaria existen tantos o más atributos de nuestra constitución para reconocer un bloque de constitución agraria que dé pie a directrices y a determinantes de superior jerarquía agrarias agropecuarias o agrícolas como quiera denominarse eso va para otra tesis probablemente derecho agrario y tenemos ya parte de los esos capítulos desarrollados por constitucionalistas que nos han apoyado a desarrollar ese tema la ley 1551 en el estatuto municipal pues precisamente aparte de otros instrumentos o de otros elementos a tener en cuenta a ser considerado a tener presente allí tanto para la formulación de los planes de desarrollo como los POT están estos instrumentos definidos por la UPRA para el ordenamiento y el uso eficiente del suelo rural por eso estamos de cabeza en materia de ordenamiento territorial y la UPRA hoy luego de más de 8 años de trabajo en esa evolución en ese continuo aprendizaje está definido en este modelo nuestra esencia nuestro marco conceptual nuestro proceso por esencia es la planificación del ordenamiento agropecuario que tiene dos énfasis uno nacional con gremios en donde lo que adelantamos son planes de ordenamiento productivo agropecuario por cadenas priorizadas da para otra charla y otro en donde la gestión territorial está en función de acompañar en estos procesos a entidades territoriales prioritariamente departamentos y esto es más entendiendo que pues siendo la UPRA una entidad nacional pues tiene una capacidad limitada y se desbordaría si pretendiera atender tantos municipios y tenemos claro que hoy una nueva una nueva función misional que pasó de ser algo de lo que tenía a cargo la oficina de TIC la oficina de tecnología de información y comunicaciones es la gestión de información agropecuaria hoy la UPRA tiene una serie de funciones que implican que una tercera parte de nuestra capacidad esté dedicada a la gestión de información agropecuaria entonces aquí se combinan dos cosas nosotros hablamos de ordenamiento de los planes de ordenamiento productivo agropecuario por cadenas porque son nacionales con gremios con los consejos nacionales de cadena pero también hablamos de ordenamiento productivo en los procesos y en la gestión que adelantamos en territorio que hablaré adelante voy a pasar rápidamente por todos estos marcos legales ya decía yo que hay varios artículos de la constitución y leyes que nos permiten reconocer los asuntos agropecuarios como estratégicos como importantes en materia del abastecimiento y seguridad alimentaria esto quedó a prueba el año pasado en medio de la pandemia donde el sector agropecuario no se detuvo la construcción de paisajes de paisajes agropecuarios de conservación del suelo de dinámicas comerciales y logísticas pero seguramente más importante y aquí están en un orden quizá que no corresponde la generación de empleo y de ingresos y de medios de vida dignos para la población rural que tienen en el campo las estadísticas más lamentables tanto de pobreza como de miseria hay un marco que yo sé que yo y que Juan Carlos lo citó que es como nuestro bademe ayer el profesor Maciris nos ayudó a definir esta arquitectura que quedó reflejada en la resolución 128 que adaptó la gestua como llamamos de cariño que es la gestión del territorio para usos agropecuarios con una precisamente un primer concepto un primer conjunto de conceptos que nos ayudaron a organizar todas estas ideas pero que pues hemos ido evolucionando posteriormente hay otro hito fundamental en materia de ordenamiento territorial agropecuario y de ordenamiento de la producción que es la frontera agrícola que fue adoptada en 2018 mediante una resolución del ministerio y que pues marca me parece y define una cancha en donde las entidades adscritas e vinculadas pues deben tenerla en cuenta para como una referencia en sus instrumentos de planificación y gestión del suelo rural agropecuario de hecho esta esta frontera nos permite formular e implementar focalizar esta estrategia de ordenamiento productivo dentro de la frontera agrícola para zonificar para identificar las zonas aptas en donde se promueve el uso eficiente ya se están otorgando puntos adicionales en líneas especiales de crédito y otros incentivos o subsidios cuando las actividades son conforme a esa aptitud por supuesto pueden desarrollarse en zonas no aptas pero se estimula y se promueve que la que la que la actividad agropecuaria sea conforme a estas zonas aptas la frontera agrícola es sinónimo de cero deforestación es un acuerdo de cero deforestación ya que reconoce que los bosques pues deben estar especialmente dedicados a la conservación y protección sin embargo hemos requerido a todas las corporaciones autónomas para conocer cómo avanzan estas en la formulación y adopción de los planes de ordenación forestal especialmente para que los bosques tengan precisamente y sean objeto de aprovechamiento sostenible y si es así pues pueden incluso ser parte de la frontera agrícola no todos lo han hecho no todos han adelantado estos trámites no todos los han adoptado de manera formal pero incluso y en algunos casos hemos descubierto que estos planes de ordenación forestal no solamente ordenan los bosques sino otras áreas en su jurisdicción en las que incluso generan otro tipo de restricciones al uso que estamos encontrando lo mismo pasa con los poncas ya que como seguridad jurídica la frontera también se propone identificar todas las exclusiones legales para las actividades agropecuarias y esto en aras de responder la pregunta ¿se puede o no se puede? ¿y qué condición hay impuesta por algún tipo de área de reglamentación especial? hemos encontrado más de 26 millones de hectáreas con restricción legal y más de 11 millones 870 mil hectáreas dentro de la frontera agrícola que tienen algún condicionante étnico ambiental o de gestión de riesgo para el desarrollo de las actividades agropecuarias en las cuales esta puede estar permitida restringida o prohibida el CIPRA el Sistema de Información para la Planificación Rural pues fue escogido por el ministerio fue la plataforma oficial en donde la información está dispuesta para su consulta en la página de la UFRA y pues esto ya me permite llegar a Antioquia finalmente porque pues en el CIPRA están todos estos datos de excursiones de bosques de áreas condicionantes ya llegando de acuerdo a esta definición en la versión actual de la frontera agrícola el departamento de Antioquia tiene 3 millones de hectáreas esto corresponde al 48 casi la mitad del departamento está en frontera agrícola y gracias a esta metodología de solidificación con fines agropecuarios pues hemos adelantado a nivel nacional más de 45 ejercicios de evaluación de tierras y casi 200 a nivel territorial de la mano de especialmente departamentos de algunas regiones y recientemente un caso especial donde fueron evaluados 45 sistemas productivos del municipio de Providencia todos pues soportados en memorias técnicas y en ejercicios que están allí documentados y relacionados y Juan Carlos en materia de ordenamiento productivo si bien es el proceso que se adelanta a nivel nacional también se hace a nivel territorial con enfoque de territorio el plan nacional desarrolló se propuso como tarea del ministerio con apoyo de la UPA formular cuatro planes de ordenamiento productivo por cadena que es algo importante a tener en cuenta en tus consideraciones y es que es un enfoque subsectorial que eso resuelve de alguna manera una ecuación muy compleja porque el sector agropecuario además en primer lugar porque las cadenas pueden ser sistemas productivos combinación incluso de sistemas pero la priorización se ha dado también en aquellas cadenas que tienen grandes o que sufren o que padecen unos fenómenos incontrolables de volatilidad en los precios de riesgos agroclimáticos problemas digamos de disponibilidad de acceso que hacen digamos y que ponen especialmente a los productores y a los consumidores también pues digamos en dificultades de manera que este ordenamiento de producción como es el caso del arroz que es el primer plan de ordenamiento adoptado el año pasado antepasado ya el 2019 fin de julio 12 de junio 2019 no perdón en 2019 se formuló la primera política de ordenamiento productivo que es la de plantaciones forestales con fines comerciales el año pasado se adoptó la de arroz y estamos próximos a suscribir la resolución que adopta el plan lácteo y de maíz rápidamente porque creo que me desvié en antioquia entonces ¿qué hicimos? nosotros suscribimos un convenio interadministrativo de suma de esfuerzos entre la gobernación y UPRA para contribuir a la planificación del ordenamiento territorial agropecuario y la gestión de información por el camino pues la gobernación fue determinando el tipo de instrumento y la manera en la que se iba a llevar a cabo este proceso hemos suscrito y se han venido adoptando por medio de ordenanzas o decretos departamentales como es en el caso de Nariño de Cesar de Tolima y este que fue el plan de ordenamiento territorial agropecuario en Antioquia el POTA que en 2019 pues lo acoge el POTA en Antioquia tiene pues es un instrumento que claramente se desarrolla de manera participativa multisectorial aquí está su definición pero pues la encuentran ustedes mejor directamente en la gobernación ahí están pues esos elementos el resumen del plan de ordenamiento tanto el objetivo como los objetivos específicos esos están en ordenanza que destacar de allí digamos especialmente a ver vamos a ver no sé si propiamente se trata de un plan de ordenamiento territorial pero sí podemos decir que reúne algunos de los elementos podría complementarse quizá con algunos de los que proponemos pero hay uno muy importante que sí está orientado a ordenar el territorio con finanzas agropecuarias y es sin duda alguna una tarea extraordinaria que se hizo que fue la evaluación la priorización y la evaluación de alternativas productivas Antioquia es un departamento privilegiado por tener una información extraordinaria en este sentido para todo este conjunto de alternativas fue evaluada y identificada la aptitud aquí hay que destacar también en esta ordenanza el artículo 32 y 33 que adopta esta política de ordenamiento productivo ustedes pueden ver allí las acciones pero yo sé que en esto Juan Carlos la ha estudiado muy bien y en esta descripción de la aptitud y de la evaluación de tierras pues hay que decir que con el apoyo de la UBRA con la metodología con la información con las discusiones que se dieron pues la UBRA también a través del CIPRA pues dispuso toda esta información en esta plataforma entonces Antioquia tiene estas 72 alternativas dispuestas y se pueden consultar en esta plataforma cada una aquí vemos el mapa de coco de pino alternativas productivas necesarias o requeridas en esa en esa en esa indagación que tú estás haciendo en ese estudio de mercado pues son tan excedentes y tan exigentes estas evaluaciones que lo que vale la pena hacerlo para aquellos productos que tengan mercado obviamente es importante los promisorios y con potencial pero aquellos que tienen un análisis de oferta de demanda importante son aquellos a los que se les debe priorizar este esfuerzo en evaluación de tierras nosotros en materia de gestión de tierras además de en materia de gestión territorial o de gestión con los territorios no voy a entrar aquí a dar cátedra de qué es gestión territorial porque creo y yo espero digamos los resultados de la investigación y de la tesis de Juan Carlos pero la gestión que hacemos en territorios pues nos ha permitido trabajar de la mano con varias administraciones especialmente departamentales y por qué decidimos hacerlo con departamentales no solamente porque no vamos a darse por mil cien municipios sino porque la ley orgánica de ordenamiento resarse recupera en parte le reconoce una función que se cayó en la 388 y que el papel ahora pues es estratégico y es dar unos lineamientos supramunicipales fundamentales hacía falta esa visión de departamento y por eso hemos emprendido apoyando a estas gobernaciones en su momento ustedes se fijarán algunos pues evidentemente se corresponden al plan de ordenamiento productivo y social de la propiedad ya no estamos regulando planes de ordenamiento productivo y social de la propiedad lo que proponemos ahora es directamente directamente trabajar mancomunadamente la formulación de los planes de ordenamiento territorial departamental es por eso que con las nuevas administraciones pues aparte de lo que está en las líneas del plan de desarrollo y un kit de planificación ya lo mencionó allí Juan Carlos varios documentos que nos hemos esmerado en disponer también unos lineamientos para la incorporación del muchas veces olvidado y ninguneado componente rural que en esencia y en buena parte del territorio es agropecuario estos convenios son los que hemos suscrito y los que están en trámite esta semana estuvimos en Córdoba y esto por eso quería ganando tiempo llegar hasta este punto diciendo qué es lo que hacemos en territorio en esta estrategia territorial para la gestión del territorio con usos agropecuarios desde el territorio esos son los aspectos que planteamos ya me refería a ellos y en material de alternativas productivas muy interesante esas evaluaciones que se concertan además porque en el escritorio la información mucha o poca disponible pues nos permite hacer un ranking pero esta se concerta esta también reconoce algunas otras actividades que pueden que pueden no tener cifras pero que son provisorias y que pueden ser potenciales y es muy interesante porque hemos encontrado alrededor de 198 alternativas hay unas que se repiten más que otras y pues bueno eso es muy muy interesante terminar voy a ir cerrando con algunos elementos que hemos tenido en cuenta y que es necesario siempre que hablemos de ordenamiento productivo y de la planificación del ordenamiento territorial agropecuario de distribución y tenencia esto es un elemento ineludible ineludible cuando hablamos de planificación del territorio rural con fines agropecuarios ya que ustedes se pueden dar cuenta en este gráfico que casi que se lee solo el tamaño es relativo al sistema productivo hay sistemas productivos que demandan digamos áreas mínimas mayores a otros y eso puede limitar ciertos emprendimientos entonces esos tamaños y esos precios incluso de la tierra pues inciden directamente en la planificación del ordenamiento productivo y del ordenamiento social de la propiedad por eso está íntimamente ligado como también la formalidad a mayor informalidad pues más limitación de acceso a bienes y servicios públicos más formal más acceso a esa oferta institucional estos son ejercicios que hemos hecho análisis de zonificación de precios de la tierra como mejorando precisamente esa discriminación esta es una esto es como una cadena de valor puede ser o digamos un flujo como está aquí propuesto en cuanto a los elementos a tener en cuenta en estos en estos procesos territoriales la priorización de alternativas productivas las evaluaciones financieras una vez superan ese corte pues allí se priorizan y definen a cuáles se les va a hacer esa evaluación de tierras para identificar zonas aptas en ese momento cuando tenemos identificada dentro de la frontera las zonas aptas simultáneas pues ya se hacen o definen escenarios de reconversión y conflictos gestión de conflictos y los hay del suelo análisis de población centros poblados y vivienda rural un aspecto del cual hace falta mucho trabajo porque más allá de proyectos de mejora de vivienda no hay planteada política pública clara en cuanto a los asentamientos rurales es decir en cuanto a cómo orientar la construcción de nueva vivienda y de nueva infraestructura para la vivienda rural está sobre diagnosticado y clarísimo en lo urbano pero no en lo rural entender mejor la agrologística el riego como una estrategia que nos permite mejorar la productividad comúnmente en riego bueno tenemos mucho de qué hablar no quiero explicar la lengua porque este tema me gusta mucho las estrategias de regularización y es tener la cancha clara de cuál es la situación de tenencia donde hay informalidad donde hay baldíos donde hay reservas de ley y cómo la situación de tenencia y de distribución y allí llegar pues precisamente a formular a proponer un modelo de ocupación un modelo de ordenamiento territorial agropecuario en función precisamente de estos procesos de ordenamiento productivo cartas para otro tema para otra tesis pero no me quiero picar aquí y el convenio actual pues porque hemos vuelto a suscribir un convenio con la gobernación tiene otros elementos adicionales aquí están los temas del convenio con Antioquia actualmente estamos trabajando ahora evaluación financiera y costos identificación de equipamiento bienes y servicios públicos temas de gestión de información a través del CIPRA capacitación al respecto actualización de ese análisis del ordenamiento social de la propiedad rural y orientaciones en materia de CIDRES que fue un requerimiento que se incluyó así como la formulación e implementación de lineamientos que permitan orientar la política rural agropecuaria como la revisión y actualización de estos escúsenme por favor lo largo varios de los asuntos que tú planteaste Juan Carlos me gustaría mucho más adelante de repente compartir la precisión que tenemos desde la UPRA de unas cuestiones que estás planteando supremamente interesantes cuestiones que no podemos eludir porque pues hemos sido de alguna manera copartícipes en ese llenado de un pasivo enorme que aún puede existir en materia de la planificación del ordenamiento territorial agropecuario y en particular del ordenamiento de la planificación del ordenamiento de la producción agropecuaria muchas gracias ingeniero Fonseca pues muchísimas gracias nos sentimos tan agradecidos de su presencia en este espacio de su intervención queremos agradecerle mucho y bueno vamos a tener ahora luego una ronda de intervenciones podríamos conversar un poquitito más lo invitamos a que nos siga acompañando muchas gracias y pues 11 años que han sido llenos de agitación 11 años tremendos de una gran transformación institucional y de los instrumentos las organizaciones y las políticas del sector así que pues muchas gracias ingeniero Felipe ya entonces tenemos chance de conversar en un ratito vale bueno y entonces vamos a dar la palabra a José Carlos Arce el doctor Arce pues está invitado también a este seminario él es especialista en todos estos temas por supuesto del desarrollo territorial y también en temas de agricultura familiar y pues ha trabajado muchos años con IICA tenemos un gran gusto José Carlos de poder estar esta tarde aquí para escucharte y bueno agradecerte la compañía y tu generosidad para estar con nosotros hoy entonces pues adelante con tu intervención y muchas gracias gracias Iván me escuchan bien sí muy bien perfecto bueno primero quizás reiterar el agradecimiento por la invitación tanto a a vos a Juan Carlos al señor Vélez ya parece que es una una propuesta de tesis interesante siempre la reflexión debe ser una práctica continua nos lleve a donde nos lleve la mejoría de nuestros procesos debe ser una práctica y el enfoque territorial surge de una reflexión de cómo estábamos trabajando en nuestras estrategias de desarrollo como ha sido a lo largo del tiempo entendemos que estamos viviendo un determinado contexto y para ese determinado contexto tenemos determinadas habilidades y planteamos estrategias y a lo largo de la historia de nuestro continente podemos ver diferentes estrategias podemos retroceder hasta años de la revolución verde donde se consideraba que había un tipo de estrategia que era la productividad de la semilla alrededor de eso se basaban las estrategias de desarrollo y que se crearon un montón de instituciones para apoyar la productividad agrícola posteriormente se vio que era insuficiente había que agregar más elementos a esa fórmula y empezaron a surgir en otros países los programas de desarrollo de reforma que estaban basados en el acceso a la tierra en la organización de los habitantes del campo de los productores etcétera posteriormente se vio que eso era insuficiente y se agregaron más elementos a la fórmula para ver esto más amplia y todos esos países impulsaron estrategias de programas de desarrollo integrado programas de endeudamiento seguidamente se fue viendo que había que mejorar esa forma el contexto demorado requería fórmulas distintas y empezaron a surgir las iniciativas autogestionarias con visiones más amplias y el enfoque territorial es parte de eso entonces simplemente quizás para comenzar indicar que los procesos de reflexión son siempre bienvenidos y debe ser una práctica de todos nosotros porque siempre podemos mejorar y el enfoque territorial no es más que una evolución de aprender de lo que veníamos haciendo y cómo mejorar yo bueno tuve una conversación con los colegas entendí lo que estaban planteando y organizé algunas ideas que esperaría tengan alguna contribución ya quizás primero un comentario general sobre los POTAS los planes de ordenamiento territorial en el experiencia yo comencé en este desarrollo territorial hace muchos años cuando comencé en el INCA y el INCA comenzaba a impulsar las estrategias de desarrollo territorial y yo trabajaba para Costa Rica y con los colegas del Ministerio de Agricultura fuimos al campo a hacer desarrollo territorial y no sabíamos qué estábamos haciendo pero tuvimos maestros como Sergio Sepúlveda Rafael Echeverry y ahí fuimos aprendiendo ya posteriormente tuve la oportunidad de pasar a trabajar a la sede central y trabajar en un proyecto centroamericano que duró varios años que se llamó la Estrategia Centroamericana en Desarrollo Rural Territorial allí compartí con un colega que ustedes que Juan Carlos mencionó en la bibliografía con Mario Samper varios años trabajando con varios sistemas y muchas de las cosas que voy a contar son cosas que fuimos trabajando y aprendiendo con Mario entonces a partir de esa experiencia tuvimos la oportunidad de visualizar ver aprender ya en Centroamérica y en toda Latinoamérica había muchas experiencias todas las oficinas del ICA pero no sobre el ICA también la FAO otras instituciones de cooperación trataban de sembrar este enfoque en los países y había múltiples cantidad de experiencias entonces sobre eso sobre eso avanzado en Centroamérica tratamos de hacer una estrategia regional y tuvimos la oportunidad de aprender de cómo hacían cómo visualizaban esto en diferentes países y cómo lo trataban de traducir a la práctica y tuvimos la oportunidad también de tratarte plantear alternativas para mejorar lo que se venía haciendo ok entonces les voy a comentar básicamente algunos aprendizajes que me parecieron importantes en una experiencia centroamericana que corrió más o menos del 12 al 2 16 pues así puede ser bueno después sobre el comentario general que les hablaba miren los potas no conocía había escuchado ya no conozco bien la situación latinoamericana pero siempre he tenido muy buenas referencias sobre algunos países que han destacado por más proactivos en este tipo de estrategias como el desarrollo territorial entre Brasil y Colombia ya creo que esos son en Sudamérica me atrevería a decir que son países que destacan por los avances que vienen logrando y los potas miren me parece que son un planteamiento pertinente bien pensado con las complejidades que requiere este asunto no conozco los detalles por encima este lo valioso me parece que es es el asumir el reto de cambiar la forma como estamos haciendo las cosas ya el reconocer que nuestro trabajo institucional caracterizado frecuentemente por una actuación sectorial centralizada en cuanto a toma de decisiones vertical hay que ajustarlo y ese espíritu me parece que está detrás de los de los de los potas ya y eso es pues un un paso muy muy positivo ya y encima si se está haciendo en varios departamentos eso aún más positivo porque con frecuencia encontramos esfuerzos buenos aislados ya y pasarlos a nivel a nivel país este no es tan frecuente entonces me parece que eso es bastante bueno de los de los potas y en general refleja lo que ha sido Colombia y su intencionalidad de absorber este enfoque territorial pues aunado a eso reitero que la pertinencia del trabajo de Juan Carlos Juan Carlos nos indicaba será esto o no pertinente para un trabajo de investigación doctorado es muy pertinente pero la investigación la reflexión colectiva y el proceso de mejoría continua siempre debe estar presente en nuestras formas de hacer bueno después ya quisiera entrar este un poquito en materia y ya comentarle algunas de las cosas que para Centroamérica vimos que podría que era importante este en cuanto a a las experiencias que se estaban llevando algunas lecciones y aprendizajes que tuvimos que podrían ser de utilidad algunos casos ya comenté algunos ya comenté con Juan Carlos y los colegas el primero que le mencionaba es quizás el aprendizaje más global que vimos de todo esto es que las estrategias de desarrollo son parte de un proceso también un proceso técnico que retiene varios componentes ya hay una parte conceptual en nuestro caso esa base conceptual se llama enfoque territorial y de eso no hay no hay dos hay una base conceptual un autor lo mirará de una forma y lo escribirá de un poquito distinto otro un poco distinto pero la base conceptual tiene que ser la misma y todas las estrategias tienen sus bases conceptuales y es la misma vamos a hablar con los de gestión de cuentas tienen una base conceptual para gestión de cuentas gestión de paisajes etcétera hay una base conceptual para todo y eso debe ser igual ahora cómo se traduce esa base conceptual en la práctica eso nosotros le llamamos los métodos los métodos y vemos que no podemos decir que hay un solo método hay muchas formas de 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 traducir la base conceptual en hechos y para el método es importante entender entender el territorio y lo que queremos trabajar en el territorio por ejemplo miren si es un territorio con una alta presencia de agronegocios vinculados con sistemas alimentarios globales o un territorio con mucho latifundio o un territorio caracterizado por migración o un territorio de vocación turística o un territorio agrícola ya eso eso implica que quizás en nuestros métodos deberamos hacer acentuaciones ya para para potenciar el territorio hay otras hay otras formas de entradas también que son más genéricas vamos por todo el territorio pero con frecuencia miren vimos que los métodos es bueno entender el territorio entender las potencialidades que tiene y girar alrededor de ese eje pero bueno hay muchos métodos no hay uno solo me parece me parece que esto de las potas es una forma de entrar una forma que entra por las cadenas las cadenas potencialidades la tierra las cadenas potencialidades para asegurar la alimentación es una forma ya me parece que es una forma no conozco los detalles pero por escuchar la presentación del señor que me antecedió el señor Felipe me parece que por allí va y bueno y además de los métodos vienen los instrumentos y el instrumental si los métodos son muchos el instrumental es amplísimo y vimos que que uno se utiliza una forma para planear otros otra forma para diagnosticar otra forma para comprender los actores etc miren allí lo que hay que hacer es aprender de lo hecho algunas cosas tomar los métodos los instrumentos como están otras cosas hacer adaptaciones pero hay muchos pero pero quizás lo que quería mencionar es que el principal aprendizaje que tuvimos es que hay esa cadenita de concepto método instrumento y hay que tratar de ligarlas que el método recoja las orientaciones del concepto y el instrumento haga pues que logremos materializar lo que estamos buscando como les digo hay hay muchos hay muchos métodos por este asunto puertas de entrada también creo que en esto de relación concepto métodos e instrumentos tenemos que tratar de ser prácticos a veces el concepto no es tan fácil de traducir al hecho real y hay que hay que perder un poco la base conceptual para asegurarnos las practicidades de estas cosas es un balance es un balance pero bueno la primera idea sobre este concepto método instrumento y el intento de alinear este tipo hay muchas me parece que el pote es un un método que plantea una puerta de entrada ya las puertas de entrada que vimos en centroamérica eran más generales el territorio entero ya pero también hay estas puertas de entrada me parece que es muy importante de afincarse sobre un sobre un sobre un eje bueno esto como primer primer punto después tenía a partir de las visualizar las las experiencias y aprender de ellas algunos puntos que me parecieron eran necesarios o sería útil este este mencionarles y ahí son hice algunas reflexiones que vimos sobre los las experiencias que había en centroamérica en las que era necesario introducirlas para que para que la implementación se ajustara más al concepto o o algunas que eran deseables aunque no indispensables pero si se hacían pues harían los procesos más efectivos a ver la primera la primera tiene que ver con el territorio como unidad de gestión eso es uno de los elementos bases del enfoque territorial este delimitamos por territorios no porque sí hay por alguna razón y la razón de fondo es que esto se basa en un conjunto de relaciones de personas ya y integrar la segunda territorio y sus relacionamientos nos da potencialidades para que ellos puedan generar acción colectiva y plantear estrategias conjuntas más o menos ese es el objetivo entonces un primer punto territorio y comunidad de gestión vimos con frecuencia que no siempre a la hora de delimitar los territorios habían coinciden se captaba bien estos asuntos de los relacionamientos y las identidades de la gente ya el enfoque territorial plantea ver esto del territorio como un sistema un sistema que fluye y se fortalece en el flujo de relaciones en el sistema y si delimitábamos el territorio cortamos el sistema ya les pongo un ejemplo para aclarar un poco esto un caso en Costa Rica un territorio que su actividad principal es La Palma La Palma el territorio de la zona de trabajo de Palma salía más allá de lo que estaban las delimitaciones administrativas entonces lo que se quería era seguir el territorio por límite administrativo pero a la hora de plantear estrategias que seguramente se iban a basar en La Palma el sistema productivo más importante estaba cortado y los sectores del otro lado probablemente no iban a ingresar entonces esos puntos son cosas que hay que tener bien presentes a la hora de tener su territorio como una unidad de gestión es un sistema de interrelaciones que hay que tratar de que a la hora de limitar un territorio pues mantenerlo como sistema a la hora de la práctica eso tiene sus complejidades después otro punto importante que vimos que sí que muchas experiencias no lo están considerando es el territorio como objeto de la política pública ya la intención de este enfoque territorial o de las intenciones es que para generar desarrollos en los territorios pues hay que identificar las potencialidades etcétera aglutinar a los actores alrededor de las potencialidades pero la política pública tiene que ser particular para los territorios porque en general tenemos políticas públicas que dan un tratamiento similar a la mayoría de los territorios rurales y probablemente uno quiere una cosa otro quiere otra cosa otro necesita otra cosa etcétera entonces el reconocer que la política en las experiencias de Centroamérica muchas este elemento lo veíamos ausente ya entonces en muchos casos era un proceso de planeamiento en en no solo rural pero desconectado del mundo de arriba y hay que hay que crear esas condiciones para la conexión me parece que Juan Carlos hizo algún comentario hace un momento a partir de del comentario Mario Samper me parece y esto requiere eh haría posible más bien la articulación de políticas sectoriales el flujo de comunicaciones entre el territorio y las partes partes superiores requiere espacios de articulación y diálogo es un punto importante del desarrollo territorial que vimos algunas experiencias en Centroamérica no no sería de utilidad para fortalecerles otro punto es la importancia de la institucionalidad local ya eh enfoque territorial es otorgar o compartir el programa el protagonismo con los actores que tengan un papel más relevante en las estrategias de desarrollo entonces también vimos que era podría fortalecer muchas de las de las experiencias si se si se eh implementaban acciones que ayudaran a fortalecer el protagonismo del empoderamiento local el fortalecer las redes las formas organizativas la institucionalidad autóctona inclusive esto con la intención de generar más capacidad de acción colectiva los cambios requieren acción colectiva entonces el las formas organizativas formales e informales sus redes fortalecerlas pues es un punto muy importante y que además da sostenibilidad a los procesos la institucionalidad local después permítame revisar mis notas aquí miren la dimensión política y la dimensión técnica de los procesos de desarrollo también vimos que los procesos que se impulsaban en Centroamérica se focalizaban mucho en la dimensión técnica y cómo hacer el instrumento pero todas estas cosas son primero políticas son primero un asunto de comprender intereses de los actores y armonizar esos intereses de los actores entonces también vimos que eso era un punto que había que fortalecer mucho de los procesos y en esto de la dimensión política era importante construir a partir de lo que ya existe ya en qué me refiero a eso en algunos casos vemos que más frecuente llega un se me hagan y decía vamos a hacer el plan del territorio pero en el territorio ya había un montón de planes de todo tipo y esos planes representan el interés de ciertos grupos entonces un punto importante en este asunto era tratar de construir sobre eso y esto además de posicionar el proceso políticamente facilita los apoyos ya este en algunos casos en que se hace un misión de alguna estrategia que puede haber podría ser que se complica con el asunto otro punto este que también si bien los territorios los los identificamos por sus características sociales históricas de relacionamiento con la naturaleza que los hacen diferentes al resto a lo interno del territorio el territorio también es diferente no se puede dar un tratamiento parejo a todo el territorio entonces hay que reconocer a la hora de de los métodos y los instrumentos esas particularidades que pueden haber en los territorios vimos que hay formas de hacerlo zonas zonas con madrícula es una forma de hacerlo varios lo decían así entender las redes de relaciones de territorios también es otra forma entonces reconocer las heterogeneidades otro punto mire voy a avanzar un poquito más rápido que que sentimos que hacía que podría fortalecer muchas experiencias es los ejercicios prospectivos ya con frecuencia los procesos de planeamiento que habían en las experiencias de la región eran de no tan en cortos plazos y podrían ser mejores si se basaban en estrategias de largo plazo que después se compaginaran con estrategias de mediano plazo y corto plazo para dar una coherencia en el tiempo esto además el tener una visión de futuro pues nos parece que puede amalgama intereses ya hay un punto de arranque y un horizonte negociado entre los actores entonces facilita también los procesos y la continuidad otro punto también que creemos que era importante es esto de los proyectos los proyectos grandes y los proyectos pequeños había mucho proyecto pequeño dispersión de proyectos entonces un punto de recomendación fue tratar de identificar proyectos estratégicos basados en los motores de desarrollo del territorio pero pero eso sin descuidar a los proyectos pequeños porque los proyectos pequeños también tienen su función nos pareció el proyecto pequeño quizás no genere el cambio en el territorio que puede generar un proyecto más grande más inversión pero involucra gente involucra gente y contribuye a la capacidad de actuar colectivamente de crear institucionalidad local entonces nos pareció que era importante tener ese balance tenemos que tener proyectos grandes que generen cambio rápido hacia la visión de futuro pero los proyectos pequeños no podemos dejarlo de un lado porque involucra involucra actores que generan acción colectiva entonces creo que también hay un asunto de las recomendaciones que se hacían para los proyectos de Centro ya cerrando la importancia de los facilitadores en todo este proceso de concepto método instrumento hay un eslabón un actor que es clave es el facilitador del proceso de planeamiento del territorio el referente del actor del territorio con los que están impulsando el proceso entonces es importante entender las que estas personas tienen que tener conocimientos técnicos ya y conocimientos técnicos de este que comprendan bien todo este asunto del concepto del método del instrumento etcétera pero también habilidades actitudes porque lidian con gente lidian con gente y son de alguna forma en la cara visible del proceso y pues que asesora a los sectores locales entonces es un punto también que vimos que se dejaba un poquito suelto y era importante reforzar miren y para cerrar este nuevamente también vimos y relacionado con con lo que conversamos al inicio la importancia que tiene la reflexión continua y colectiva ya la sistematización de las experiencias de eso en Latinoamérica hay bastantes métodos para el trabajo que no son más que procesos de reflexión en grupo para mejorar la práctica entonces además de la evaluación de los planos que se pudieran hacer etcétera vimos que era importante también tratar de introducir en los proyectos el hábito de hacer reflexión continua sobre cómo estoy haciendo las cosas y qué puedo mejorar todo es mejorable entonces pues también procuramos que eso se introdujera miren me disculpa si no es una presentación me agarró un poco un poco un poco de tiempo y quizás hice un poco un poco desordenado estas cosas pero lo que quería comentarles es algunas lecciones y recomendaciones que hicimos a las experiencias centroamericanas que podrían ser del interés de ustedes también más adelante muchas gracias muchas gracias José Carlos creo que nos has dado todo un inventario de estas lecciones aprendidas y nos muestras que que el problema pues un problema que tiene presencia en diferentes contextos y bueno nos sentimos tan agradecidos de tu intervención y de tus lecciones que nos brindas esta tarde quiero darle la palabra a continuación al profesor León Darío Vélez vicedecano académico de nuestra facultad y además pues el director del trabajo doctoral de Juan Carlos Dávila y organizador de este evento profesor León Darío buenas tardes y pues adelante con su intervención con el saludo y con sus apreciaciones sobre estas presentaciones y luego de eso haríamos una ronda de conversación en el marco de este seminario adelante profesor León Darío buenas tardes muchas gracias profesor Iván muchas gracias a doctor José Arce y al doctor Felipe Fonseca y pues a todos quienes están aquí presentes viendo y escuchando muy provocadoras las intervenciones del doctor Felipe y el doctor José habría mucho que conversar voy a señalar brevemente unos dos o tres puntos para darle paso a las preguntas de quienes están participando aquí lo primero es decir que este trabajo que ha desarrollado la UFRA pues ha puesto en 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 debate lo del ordenamiento territorial de la producción rural como lo decía el doctor Felipe pues eso hace mucho rato no se hacía y bueno la academia me parece que puede hacer contribuciones con la libertad que hay en la academia mirando ese gran trabajo que ha hecho la UFRA si bien uno puede mirar cosas indiscutiblemente haber integrado darle una visión integral a esto en la dirección que ellos tienen no es un esfuerzo fácil con el asesoramiento de importantes pensadores sobre lo que es el territorio y el ordenamiento y la aplicación de una tecnología impresionante para este ordenamiento entonces y pues nos alegra habernos encontrado con esto para poder dar origen a esta conversación que indiscutiblemente en Colombia data de muchos tiempos si no fuera con estos nombres por ejemplo lo que fue la apertura económica de los 90 indujo un ordenamiento de la producción agropecuaria y forestal en el país y no solamente un ordenamiento sino que se implementara mayoritariamente un tipo de tecnología para lograr entonces los referentes que era competitividad y rendimiento y economía de escalas y ya se ha hablado sobre eso bastante una de las dificultades también de la reforma agraria de 1962 es que no tuvo una herramienta un método un instrumento como hablaba el profesor Arce no solamente distribuir tierra sino de cómo se hacía el uso de la tierra allí se propuso entonces lo que eran las unidades la UAF unidades agrícolas familiares como un instrumento de ordenamiento obviamente ustedes saben que todo lo que fue esa reforma fue muy los gobiernos posteriores fueron muy esquivas a una real implementación y obviamente solamente hasta el 92 se hizo una primera reglamentación de esa UAF que era una propuesta de ordenamiento en el 2012 se hizo otra pero hasta ahí quedó entonces también lo que fueron los gobiernos progresistas en Brasil propiciaron un ordenamiento muy desde la base social en todo Brasil en los territorios de Brasil con una participación importante de FAO y de la ICA hay un cambio de gobierno con Bolsonaro y pues ese ordenamiento no continúa ese apoyo y se cambia por otro tipo de ordenamiento que inclusive lleva a la deforestación de la Amazonía entonces esas son unas preguntas importantes porque es quién ordena para qué se ordena y cómo se ordena lo que hablaba el profesor Arce de la parte política y eso es muy importante lo que también es cierto es que dentro de esa parte política uno ve que no necesariamente tiene que haber cosas extremas pueden haber de hecho cosas intermedias que mezclen distintas intereses de actores distintas formas de producción que lleven a un desarrollo de verdad territorial y no pues a como nos ha acostumbrado esto a el desarrollo económico de economías escalas de renglones productivos que son importantes lo que pasa es que hay que pienso yo hay que matizarlas y en ese sentido Juan Carlos dijo al inicio algo que me parece muy importante se ha pasado por alto lógicas presentes en los territorios ¿cierto? cuáles son las lógicas presentes en el territorio y el doctor Arce hablaba sobre construir a partir de lo que ya existe en el territorio es importante también el doctor Fonseca decía en su parte final que ya se están haciendo también ordenamientos dentro de cadenas productivas y eso puede llevar a lo siguiente ejemplo que voy a poner por ejemplo cuando el libre comercio con Estados Unidos la federación de arroceros para ser competitivo con la producción que nos iba a llegar sin aranceles de Estados Unidos propone un modelo tecnológico de aumentar los rendimientos disminuyendo costos y siendo competitivos y el pronóstico era que quien no se ajustara a eso pues iba a salir como productor de arroz muy bien vemos digamos en la zona del Alto Magdalena del Gran Tolima una implementación importante de esta propuesta pero si nos vamos para el Caribe caso Cesar y parte de Córdoba esa lógica no ha funcionado y los productores siguen siendo muy eficientes han mejorado si se han presionado han mejorado su manejo pero dentro de la lógica de ellos sin entrar en este modelo que se llama adopción masiva de tecnología que es el modelo arrocero que tiene cosas muy importantes pero que hay diferencias territoriales frente a ello y esas diferencias territoriales tienen que ver con como la gente ha hecho la producción porque en definitiva lo que hablamos del territorio porque es allí donde se gesta la producción es allí donde se decide como producir producto de hay casos que eso se ignora y es lo que podemos llamar economía clave que llega a las empresas con un paquete que se impone pues con graves consecuencias sobre el territorio y eso hay muchos ejemplos pero también hay gran producción porque los arroceros pues son emplean tecnología a costos altos o sea hay gran producción con particularidades específicas en distintos territorios que lo llevan a lógicas distintas entonces ahí cuando se introduce la categoría apta hay que tener pues una mirada comprensiva de qué significa apto y para quién significa apto una cosa que nos encontramos en Antioquia cuando trabajamos en el POTA revisamos todas las estadísticas de la Secretaría de Agricultura y para hacer trabajo de campo y confirmar pues todo lo que teníamos que hacer con las humatas de cada municipio identificamos en qué municipios estaban los rendimientos más altos de cada renglón productivo de cada tuto y fuimos a visitar a esos productores y nos encontrábamos porque paralelamente estábamos mirando toda la parte biofísica de que donde estaban esos mayores rendimientos los productores con los mayores rendimientos no correspondía con las zonas más aptas desde el tipo de vista biofísico o sea allí había una sobreposición de la cultura había una sobreposición de las formas de hacer agricultura del conocimiento generado por la gente que le permitía en zonas que no eran las más aptas para obtener altos rendimientos obtenían los mayores rendimientos del departamento cierto entonces me parece que en esto del ordenamiento territorial de quién para qué y cómo hay que tener muy presente las lógicas presentes en los territorios que los llevan a dar respuestas que para uno no serían como muy lógicas e inclusive se obtenían los mayores rendimientos en zonas con una infraestructura con una institucionalidad muy limitada mucho más limitada que otros productores y eso tenía que ver cómo gestionan su finca cómo gestionan sus recursos cómo gestionan lo que en el mundo nuestro se llama financiero pero que ellos pasan por otra categoría que no tiene que ver con el mundo financiero de los bancos y son los que generan las mayores producciones en esos tú eso es entonces mirar aquellas lógicas del territorio y otro punto es lo siguiente es que yo creo que con esta propuesta que hace la UFRA que nos permite aprender mucho y entrar en un diálogo y y ver a ver nosotros desde la academia que podemos aportar pues aquí no tenemos la verdad no tenemos pero si podemos hacer una cosa más calmada y reflexiva por las características de la academia mientras que las instituciones públicas como el ministerio de agricultura tienen que responder a muchas presiones y muchas veces uno se encuentra con que hay unas propuestas muy interesantes pero están las presiones como hablaba el doctor Fonseca la tenencia de la tierra la propiedad etcétera unos contextos que muchas veces limitan el trabajo bueno uno tiene un poco más de libertad para pensar y contribuir no con cosas que estén salidas del tiesto o no yo creo que el trabajo de campo con la con el pota y pues y las otras investigaciones que hacemos de campo nos llevan pues a ser juiciosos y hacer observaciones que puedan ser pertinentes y reales y en ese en eso que nos permite esto uno ve que estamos en un proceso de aprendizaje y yo no creo que solamente en Colombia sino en Latinoamérica como lo dice el doctor Arce pero también por el conocimiento que tenemos de la red de gestión territorial a nivel latinoamericano el caso de Centroamérica el caso de México el caso de Brasil el caso de Chile nos permite entonces decir estamos aprendiendo en esto y hay que pensarlo mucho entonces uno podría decir hay una inicial aproximación que uno dice estamos ordenando desde lo biofísico desde lo institucional inclusive desde lo social en términos de los indicadores de educación de salud en términos económicos de los renglones productivos pero yo creo que debemos avanzar en algo y es introducir en esas lógicas presentes en los territorios es avanzar en reconocer que hay algo construido y a ver cómo es eso o sea la gente cómo gestiona eso y lo que nosotros dados pues nuestra orientación disciplinar llamamos las formas de hacer agricultura los sistemas de producción los conocimientos locales a la luz que eso no se puede perder de los mercados cierto porque todo el mundo está en esa pero hay una cosa muy importante y esto aquí para terminar es que los productores tienen muchas formas de negociar con los mercados una de las formas es bajar costos y altos rendimientos pero hay otras formas que se negocian con los mercados y que les posibilitan ser viables en una economía muy difícil una economía que presiona mucho no solamente socioeconómicamente sino la base en los recursos naturales que sustentan los niveles productivos entonces muchas gracias aquí tengo mis notas de cada uno de ustedes muy provocadoras y seguramente podemos establecer un diálogo que nos van a enriquecer profundamente y la tesis de Juan Carlos no tiene otro objetivo sino poner en contexto para la institucionalidad latinoamericana y colombiana las cosas que podemos encontrar muchas gracias profesor Iván muchas gracias profesor León Darío bueno el doctor José Carlos ya debe retirarse otra reunión pero queremos agradecerle muy profundamente invitarlo a que nos siga aportando y acompañando con su conocimiento y experiencia en estos temas las gracias a ustedes y a mi exposición para cualquier otra cosa que pudiera ocupar tenemos algunos materiales impresos tenemos materiales de obra gris que ya no van a salir nunca pero quizás les puedan ser de utilidad a ustedes entonces con gusto en lo que podamos apoyar un abrazo un abrazo José y buena tarde muchas gracias y bueno gracias bueno y quisiéramos invitar al ingeniero Fonseca si quisiera brindarnos alguna apreciación o comentario final ya como en esta ronda final de cierre del seminario de hoy y después de eso pues darle la palabra a Juan Carlos y así terminaríamos las intervenciones de pues digamos esta rica conversación pero además que nos ha llenado de enfoques de conocimientos también de puntos para buscar seguir contribuyendo en toda esta problemática tan interesante ingeniero Felipe Fonseca pues que bueno que sigue por aquí con nosotros y si nos pudiera brindar como unas reflexiones finales en la tarde de hoy e invitarlo por supuesto a que nos siga dando sus luces y acompañando en esta temática gracias bueno no yo yo la verdad con con toda la atención de de quienes estuvimos ahora participando en el panel los distintos enfoques yo estoy muy de acuerdo con 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 lo que menciona ahora el profesor León en cuanto al rol y esa posibilidad que tiene la academia desde ese ámbito digamos de poder explorar distintas interpretaciones de un tema que ha venido surgiendo y que me parece que en buena hora se nutre de desde la academia en este tipo de discusiones decía yo en mi en el análisis inicial es una es una reflexión que que vení ofreciendo también en distintos ámbitos académicos en los que he participado y es es y es algo que no creo que esté al margen porque yo creo que tiene mucho que ver y es que digamos estamos discutiendo temas de desarrollo rural de asuntos agropecuarios que que se vienen recuperando de alguna manera en esta discusión luego de una fuerte ola de ambientalismo ¿no? quienes estudiamos a final de los 90 o digamos en toda esta época de la de la ley 99 y demás toda la academia se volcó en torno al ambientalismo dejando de lado los asuntos agrarios y desarrollo rural entonces me me comporta mucho y me me satisface ver cómo la universidad está dedicándose nuevamente a estudiar estos asuntos no sólo desde el punto de vista del desarrollo sostenible sino también del desarrollo rural y muy de acuerdo en que este enfoque territorial es también un enfoque transversal ahora quería referirme un poco a las reflexiones que plantea Juan Carlos y que creo que con los compañeros de panel aquí se han ofrecido distintas aristas pero desde mi opinión como UPRA por estos aspectos metodológicos en tu tesis y en el tema de investigación buscamos la competitividad de la cadena productiva o del territorio yo no yo creo que sí sin que sin que esto sea necesariamente así es decir yo creo que son ambas no son excluyentes pero desde el sector agropecuario es fundamental ordenar la cadena productiva el encadenamiento productivo esas lógicas a las que el profesor León se refiere pues realmente son ilógicas porque la identificación de la aptitud no es un ejercicio meramente técnico la identificación de zonas aptas responde a análisis de condiciones que demanda la actividad agropecuaria de tesis y de investigaciones académicas de investigaciones científicas en donde se procura identificar aquellas áreas que reúnen esas condiciones pero que además se complementan con componentes socioecosistémicos y socioeconómicos que permitan que la inversión sea mucho más eficiente de manera que puede haber aptitud en zonas no aptas o puede haber establecimientos en zonas no aptas por supuesto a qué costo a qué valor con qué esfuerzo hay que verlo ¿no? pero lo que se procura no es tanto evaluar lo que se ha hecho sino sobre todo promover nuevos emplazamientos y ofrecer alternativas finalmente nuestros productores agropecuarios no son no están casados 100% con una actividad o con una alternativa sino que están dispuestos a tomar la mejor decisión que vaya en procura de sus ingresos y de su actividad y toman decisiones ¿no? entonces lo que pasa es que muchas veces lo hacen por moda o por tradición o por cultura pero también son individuos digamos que toman decisiones con base en esas condiciones de mercado y lo hemos visto y es también otra realidad puede reconocerse armonizan las alternativas productivas en los territorios la armonización que se propone por lo menos desde el ámbito nacional y desde el ámbito digamos esta gestión del territorio que les planteaba procura reconocer dos visiones que no son excluyentes y repito aquí no estamos tomando un modelo u otro porque no sean compatibles creo que aquí es necesario reconocer que hay distintos pues ámbitos entonces así como los gremios y las asociaciones y federaciones digamos representativas que han tenido una evolución y una madurez y que se han forjado por décadas que son muy importantes para la economía nacional para la economía de nuestro país que de repente puede criticarse como una visión economicista es tan válida y legítima pero también tan necesaria tener una revisión a fondo de esa estructura en función de la cadena productiva y por eso el ordenamiento se basa en cómo mejorar el eslabonamiento cómo consolidar áreas zonas tener una visión nacional de país de que nos quepa el mapa en la cabeza y en función de ese enfoque nacional de una visión de país podamos ordenar la producción en función precisamente de las potencialidades de la infraestructura disponible de la mano de obra de la consolidación de estos importantes encadenamientos en donde no necesariamente hay que asociarlo a la agroindustria de grandes capitales porque no muchas veces si pensamos en los productos más importantes como el café estamos hablando de miles de familias colombianas y de productores pequeños la caficultura no es de grandes la caficultura es una gran cadena compuesta de miles de pequeños productores como es la producción de papa como lo es probablemente en algunas zonas la producción cacautera como lo es la producción que se yo la producción ganadera incluso bovina tanto de leche y carne en general la gran mayoría es de pequeña producción entonces esa visión nacional del ordenamiento de la producción para volver a la tesis se complementa y armoniza con una visión desde el territorio en donde lo que interesa ya no es solamente esa visión de cadena nacional de una visión estratégica de futuro es muy importante la perspectiva de cuál es la línea base y para dónde vamos sino también cuáles son esas otras alternativas productivas que garantizan la seguridad alimentaria los mercados y la economía local por eso a nivel territorial se identifican y realizan otras alternativas que quizás no estén representadas a través de federaciones o asociaciones nacionales que es también otro aspecto que se persigue promover la asociatividad ¿no? Reemplazar los paquetes tecnológicos reemplazarán los paquetes tecnológicos el saber de las comunidades pues yo creo que es también un asunto probablemente en algunos casos el arraigo cultural de algunos saberes empieza a ser valorado y empieza a ser apreciado reconocido pero en otros sin el paquete tecnológico no hay una eficiencia y no hay un nivel de rentabilidad que condena el emprendimiento entonces yo nuevamente no se trata de contraponer una cosa o la otra o es el saber tradicional o es el paquete tecnológico importado porque pues es claro también que hay desarrollos en donde se necesita la adaptación de ciertas tecnologías a nuestras condiciones muy distintas a las septentrionales o europeas o estadounidenses entonces nuevamente yo creo que son disyuntivas o son como unas ¿cómo decirlo? se pueden estar proponiendo unos modelos contrapuestos que no son necesarios a mi modo de ver no es una cosa o la otra se diversificará la producción o se homogeneizará para una mayor productividad pues la tendencia en Colombia si uno ve digamos desde la balanza comercial lo que se está diversificando nuestra capacidad exportadora el 80% de nuestras exportaciones o agroexportaciones está concentrado todavía en cuatro productos pero están entrando nuevos y me refiero a estar entrando al mercado internacional están abriéndose mercado a más productos con lo cual Colombia pues está llamada a atender una gran demanda la población mundial va a crecer sigue creciendo y demandará más alimentos y Colombia no puede desconocer y debe prepararse a un gran desafío por alimentar al mundo y hay que ordenarnos y hay que estar preparados y hay que hacerlo con una visión estratégica y eso pues no puede desconocerse ni dejarse de lado entonces de casi 40 o 39 millones de hectáreas se cultivan aproximadamente entre 8 o 9 millones hay una frontera por digamos aprovechar inteligentemente por usar eficientemente de manera sostenible también usando eficientemente los recursos pero sobre todo que saque la pobreza y la exclusión y marginalidad a las poblaciones en el campo estamos superponiendo los intereses sectoriales a los territoriales nuevamente es una dicotomía que puede llegar a ser perversa yo creo que no es una cosa o la otra son ambas y los invito por el momento a ponerse en mi lugar nosotros trabajamos necesariamente con la con la gremialidad de los sectores y subsectores que legítimamente se han venido forjando con grandes esfuerzos de asociatividad que han impulsado el desarrollo de estas economías en el campo de economías agropecuarias pero también reconocemos y trabajamos de la mano en ese enfoque de territorio con departamentos con gobernaciones con municipios no con tantos por capacidad o incapacidad más bien nuestra pero pero son ambos enfoques no no yo recomiendo digamos esas dicotomías suelen ser perversas en su conclusión estaremos perdiendo el enfoque territorial en la planificación del ordenamiento lo estamos reconociendo Juan Carlos yo diría que es un proceso yo creo que esto es un enfoque que se está reconociendo y al que recurrimos porque es necesario y porque es evidente la diversidad la mega diversidad de nuestro país la diversidad no solo geográfica sino cultural pero también la mega dispersión que tenemos puede jugar en contra de emprendimientos que sean fuente de desarrollo y de generación de ingresos y de empleo digno y de empleo formal que es algo que es algo Juan Carlos que no hay que dejar de lado uno de los grandes males además cuando uno habla de la tenencia de la tierra se refiere comúnmente a un fenómeno que limita el acceso a la oferta pública que es la informalidad en la tenencia pero estamos hablando de un sector que es altamente informal en todos los aspectos informalidad en la tenencia informalidad en las transacciones informalidad en los contratos agropecuarios muchos de palabra por ahí puedes encontrar en parte de nuestras obras un documento muy interesante que se refiere a los contratos agropecuarios te lo recomiendo es este por acá contratos minutas contratos agropecuarios conceptos y minutas porque muchas de las transacciones en el campo son de palabra una palabra sagrada que precisamente se ha venido perdiendo pero aquí lo que hemos dicho es para reducir esa informalidad también en las transacciones hay unas formas aquí unos formatos diseñados digamos jurídicamente para brindar a las partes por la alta informalidad informalidad en las transacciones no hay contratos de compraventa órdenes de compraventa y eso también afecta a la economía y afecta al desarrollo y afecta digamos la prosperidad en el campo informalidad informalidad en las transacciones inmobiliarias en la cosecha en la siembra en fin en el registro de este tipo de operaciones entonces por eso diría yo que que hay que digamos a fenómenos y a situaciones tan complejas pues así mismo las soluciones también implican cierta complejidad ¿no? hay muchas aristas que no pueden dejarse de lado pero yo creo que no proponiendo tales dicotomías porque yo no creo que la cosa sea una u otra ¿no? ambas son válidas son legítimas incluso son ¿por qué no decirlo? necesarias y pues nada Frankal muchas gracias pues por la invitación y aquí sigo y pues en adelante en lo que te podamos ayudar muy interesante y muy atentos también al desarrollo de esta de esta investigación Ingeniero Felipe muchas gracias además porque sabemos de los esfuerzos de la UPRA por también divulgar dar a conocer todos los avances y especialmente por interactuar con la academia en particular con la Universidad Nacional de Colombia así que agradecemos mucho esa apertura esa generosidad de la UPRA y de tu parte para participar en todos estos procesos la reconocemos y la valoramos muchísimo y bueno pues daríamos la palabra a Juan Carlos creo que el tema nos muestra que que hay aquí un punto que está muy vivo y pues no sé si luego el profesor León Darío quisiera por allí que lo voy alzando la mano hacer algún comentario ah bueno entonces pues Juan Carlos adelante como con el mensaje de cierre y creo que que un poco en vista de la de la hora pues no vamos a infortunadamente a poder atender preguntas pero creo que esto nos da como el la motivación para pensar en desarrollar más adelante quizás algunas actividades posteriores en la misma temática entonces pues adelante Juan Carlos y pues un saludo y un agradecimiento muy especial a todos por su presencia adelante Juan Carlos muchas gracias profesor Iván muchas cada vez más agradecido pues con el espacio que se ha propiciado el día de hoy tener la la participación del doctor Arce del ingeniero Fonseca pues con la claridad que nos brinda en realidad pues me queda claro que hay unos avances y que no queda sino esperar cómo se puede mejorar de aquí en adelante esa es la disposición que tenemos se espera pues la emergencia de sinergias en este proceso que vamos adelantando porque con seguridad yo siempre estaré muy atento a esas directrices del orden nacional las preguntas que uno le formula claro pues son preguntas que dan origen a una hipótesis y uno puede estar puede ser puede ser que sí puede ser que no o sea puede ser que uno valide esas hipótesis o no pero justamente son las que se generan en el ejercicio en la puesta en práctica de los métodos y eso es lo emocionante a mí me me digamos que me satisface la la apreciación que tiene el doctor Fonseca porque ya pues con eso tenemos una un norte nos vamos nos vamos poniendo pues como en sintonía para conversar y seguramente de aquí van a surgir otras otras discusiones mucho más mucho muy enriquecedoras por parte pues de del doctor Arce pues que se nos ausentó pues por lo del tiempo pues nos queda no queda más que decir que nos deja la experiencia de los países centroamericanos nada más y nada menos que de la mano de los de del instituto interamericano para la cooperación de la agricultura con la experiencia que tienen en el tema de enfoque territorial en estos 20 años pues me complace sobremanera y sé que de aquí va a salir algo muy productivo y con seguridad ingeniero Fonseca pues vamos a estar tocando las puertas para que sigamos discutiendo estos temas de tanto interés para para nosotros en Antioquia pero para todo el país porque y para Latinoamérica porque vemos que la vemos que el tema es de interés a nivel regional muchas gracias a todos por la participación al equipo de comunicaciones y esperamos seguirnos viendo así es Juan Carlos y bueno pues agradecemos muchísimo al equipo de comunicaciones de la facultad de ciencias agrarias a Ricardo a Mariana Villa y pues por supuesto a nuestros invitados al ingeniero Felipe Ponseca un abrazo un agradecimiento especial al doctor José Carlos Arce y bueno por supuesto a todas las profesoras profesores a los estudiantes a todos los miembros de nuestra comunidad que nos acompañaron y pues manifestarles que este webinar se colgará posteriormente en nuestro canal de YouTube de la facultad de ciencias agrarias de la Universidad Nacional de Colombia muy agradecidos una tarde maravillosa aprendimos creo que muchas cosas además que nos quedamos también con algunos temas para ir reflexionando y pues queremos agradecerles muchísimo su compañía y su presencia les enviamos un abrazo y pues les deseamos una feliz tarde que nos acompañe